Cuídenlo bien, por favor. Cuídenlo bien, por favor. Es el final de la nota que estaba junto al bebé que dejaron abandonado dentro de una bolsa en Lomas de Zamora. Una mujer lo encontró y una mamá muy joven lo amamantó. No sé si están esperando algún examen o algo. Lo tiene una bebé allá. Así que no se sabe quién lo tiró al bebé bajo el carro de los caballos. Así lo relata el vecino. El chiquitito había sido dejado bajo un carro en una calle del barrio Olimpo. Y ahí lo vio, como te contaba una vecina, que lo había escuchado llorar. La señora no se animó ni siquiera a agarrarlo. Entonces le pidió ayuda a Belén, que es una mamá de una nena de un año y que estaba yendo a comprar justo a la feria. Belén no dudó. Lo levantó, el bebé lloraba. Y solo unos segundos después decidió darle la teta para amamantarlo, para calmarlo, mientras esperaba que llegara la policía. Y junto al bebé había una nota. Y decía lo siguiente. Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó. Apenas él venía por el camino. Por favor, cuídenlo bien. Yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre. Como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre. A las 4.30 de la madrugada. Cuídenlo bien. Por favor. El nene fue llevado al hospital Gandulfo y ahora se encuentra en neonatología y en buen estado de salud. Y estamos en vivo, trabajando en el hospital. Pepi, buenos días. Todos muy conmocionados por lo que estábamos leyendo, por lo que estamos escuchando. ¿Qué se sabe de Jesús, este bebito abandonado y rescatado? Buen día. Podemos decir que Jesús está bien. Pesa 2,250 kilos. Está en neonatología del hospital Gandulfo. Evolucionando favorablemente. Y en un punto también fue clave la intervención de ellas dos. Pero digo, más que nada lo que fue la alimentación. Porque ese contacto sublime, el primer contacto de la mamá con el bebé, de amamantarlo, se dio en el caso de Belén con Jesús, a quien no conocía, pero que naturalmente sentiste, ¿no? Que le estabas dando protección. Que directamente protegiste en un momento en el que tal vez corrió riesgo su vida. Sí, sí. Inmediatamente reaccioné rápido, por suerte, y no lo pensé en asistir. Las felicitas vinieron con cosas, al Gandulfo bolsas, pañales que les trajeron. Y bueno, se sienten satisfechas, pero también un poco con nostalgia, porque se van después de haberlo visto a través de una claraboya. La verdad que sí, triste porque lo queríamos ver un poquito más de tiempo, pero feliz de saber de que está bien, de que está en un lugar donde lo están cuidando y que va a salir y, bueno, va a encontrar una familia que lo quiera, que lo ame, que lo mime. Así que, bueno, estamos felices las dos, creo yo. La jefa de Neonatología contaba que la alimentación fue fundamental para que no tuviera un problema de hipoglucemia, que podía generarle otro daño al bebé. ¿Cómo te nació? No, tengo una hija de un año y medio y, bueno, toma el pecho y el bebé lo veo que está llorando, entonces lo primero que hice, bueno, tiene hambre seguramente y... y, bueno, le di, le di la teta. ¿La sensación? Mucho, un montón de sensaciones, un montón de sensaciones, tristeza, susto, miedo, pero bueno, me salió de querer ayudarlo y reaccionar rápido. Como cualquier mamá decías vos antes, ¿no? Acá Belén los está escuchando, chicos. Gracias, Pepi. Hola, Belén. Estamos realmente todos muy impactados por la historia, pero, ¿sabés qué? Tu gesto demuestra de que podemos dar la teta a cualquier bebé que lo necesite. Es un doble mensaje, ¿sabés? Le salvaste la vida a Jesús, lo cual es un montón, porque lo ayudaste a estabilizarse de ese momento traumático que estaba viviendo, pero también es un mensaje muy amplio, porque cualquier mamá que está dando la teta puede alimentar a otro bebé y hacer un montón por esa criatura. ¿Vos no lo dudaste? No, no, no lo dudé. ¿Y pensabas en tu hija también mientras tanto? Sí, sí, porque es la primera hija que tengo y es distinto, o sea, todo nuevo. Claro. Empezar de ser con un bebé chiquitito y, bueno, por suerte agarró, tomó. Eso te iba a decir, se prendió, se calmó. Sí, sí, se tomó y, bueno, tomó un poquitito y después se durmió, porque él lo que quería era abrazo y calor. Claro, estaba desprotegido, estaba desprotegido y lo lograste calmar hasta que llegaron a buscarlo. Estuviste en el momento justo, en el lugar indicado, e hiciste lo que había que hacer, ¿sabés? No hubiera sido lo mismo para ese bebé sin que le des la teta. Sí, no, no sé qué, no sé, Dios me mandó y estuve justo ahí. Y, bueno, también gracias a esa señora que llamó la atención, que el bebé estaba ahí, que lo escuchó y... Menos mal. Si no, sería distinto, distinto relato. Bueno, le quiero preguntar a Mauro, porque vayas a ver si la carta es cierta, si el contenido de la carta es cierta o si realmente lo abandonó su madre, qué pasó. Tienes que investigarlo igual. Pero eso, hay investigación. Sí, sí, una causa radica en la Fiscalía de Loma. Se buscan, no sé si cámaras que hayan visto detectado. Tienes que reconstruirlo, sí, sí. Sobre todo, también evaluar, no parece ser el caso, si había riesgo, digo, por la cantidad de gente, alguien te puede decir, bueno, había riesgo potencial de muerte o no, no creo que sea el caso por dónde lo deja, en situación de que mucha gente lo asista. Nosotros, los casos que hemos contado, que los dejan adentro de la basura y que tienen chance de sobrevivir. Pero tienen que investigar la justicia igual y determinar qué pasó y si todo esto es cierto. Y si es cierto, es muy dramático, ¿no? También. No, pero es terrible. Bueno, les agradezco mucho. Juan, quería aclararles algo, sí, con respecto a esto que decían, ¿no?, de la carta que indica que el bebé había nacido en una fecha, que luego se corroboró acá en el hospital que no era cierta, porque tenía aproximadamente 10 días de vida, no tenía el cordón. Entonces, no saben si eso tiene que ver con la persona que decide dejar a ese bebé, con el miedo, con una historia que no conocemos, que es todo un misterio ahora. Pero bueno, que afortunadamente termina así, con este bebé protegido, Belén, y esta situación de que están lloviendo mails acá al hospital, de gente que quiere adoptarlos, que quiere darle un lugar, darle un hogar. Por el momento tiene una guarda provisoria. Claro. Y su futuro será decidido por la justicia también. Gracias. Muchas gracias, chicas. No, a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos felices.